Vamos con este Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes ¿Cómo debo hacer? Para romper este silencio cruel De no saber más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hablando? Sin ti Sin ti Gracias.